El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días familia Un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones Hermanos y hermanas, feliz domingo Hoy, el último domingo del mes de septiembre, además de despedir con los vientos típicos de esta fecha el mes de la patria y además de saludar la primavera que se ha iniciado ayer sábado queremos orar como iglesia católica que peregrina en el país a la reina de Chile a la Virgen del Carmen en su fiesta del día de la oración por Chile Hermanos y hermanas, nuestra iglesia magallénica tiene como tradición desde ya varios años el realizar un desfile conmemorativo en la Plaza Benjamín Muñoz Gamero y de esa manera honrar a la Madre de Chile, a la reina de nuestra patria y orar por el porvenir de todas y todos los que habitamos en esta nación Iniciemos el programa del día de hoy pensando en este día de la oración por Chile Virgen del Carmen Mella Madre del Salvador Dios te salve María Virgen del Carmen Mella Reúnes, nos llamas con tu voz. ¿Quieres formar de Chile un pueblo para Dios? ¿Quieres formar de Chile un pueblo para Dios? Dios te salve María, déjame en media flor. Estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Somos un pueblo en marcha, en busca de tu luz. Guíanos, Padre Nuestra, llévanos a Jesús. Guíanos, Padre Nuestra, llévanos a Jesús. Dios te salve María, déjame en bella flor. Estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Haznos cristianos, Madre, cristianos de verdad. Nos guías hacia el sol del Señor. Estrella flor, estrella que nos guía hacia el sol del Señor, estrella que nos guía hacia el sol del Señor. Salva, Señora Chile, mira que es tu nación, guíala por la senda de la virtud y honor. Dios te salve María, me calme en ella flor, estrella que nos guía hacia el sol del Señor. Dios te salve María, me calme en ella flor, estrella que nos guía hacia el sol del Señor. Catequesis completa del Papa Francisco sobre San Daniel con Boni, profeta de la misión. En la audiencia en general de este pasado miércoles 20 de septiembre, el Papa Francisco continuó con su ciclo de catequesis sobre la evangelización y el celo apostólico. Ante los fieles que le escuchaban en la plaza de San Pedro, el Santo Padre propuso hoy el ejemplo de San Daniel con Boni, apóstol lleno de celo por África. A continuación, la catequesis completa del Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En el camino de catequesis sobre la pasión evangelizadora y el celo apostólico, nos detenemos hoy en el testimonio de San Daniel con Boni. Él fue un apóstol lleno de celo por África. De esos pueblos, escribió Esta es la expresión de una persona enamorada de Dios y de los hermanos a los que servía en misión, a propósito de los cuales no se cansaba de recordar que Jesucristo padeció y murió también por ello. Lo afirmaba en un contexto caracterizado por el horror de la esclavitud de la que era testigo. La esclavitud cosifica al hombre, cuyo valor se reduce al ser útil a alguien o algo. Pero Jesús, Dios hecho hombre, ha elevado la dignidad de cada ser humano y ha desenmascarado la falsedad de la esclavitud. Con Boni, a la luz de Cristo, tomó conciencia del mal de la esclavitud. Entendió además que la esclavitud social tiene sus raíces en una esclavitud más profunda, la del corazón, la del pecado, de la cual el Señor nos libera. Como cristianos, por tanto, estamos llamados a combatir contra toda forma de esclavitud. Pero lamentablemente, la esclavitud así como el colonialismo no es un recuerdo del pasado. Desgraciadamente, en la África tan amada por Boni, hoy desgarrada por tantos conflictos, tras el colonialismo político, se ha desatado un colonialismo económico e, igualmente, esclavizador. Es un drama ante el cual el mundo económicamente más avanzado suele cerrar los ojos, los oídos y la boca. Renuevo, por tanto, mi llamamiento. No toquen el África. Dejen de asfixiarla porque África no es una mina que explotar ni una tierra que saquear. Volvemos a la historia de San Daniel. Pasado un primer periodo en África, tuvo que dejar la misión por motivos de salud. Demasiados misioneros habían muerto después de haber contraído enfermedades a causa del poco conocimiento de la realidad local. Sin embargo, si otros abandonaban África, no lo hizo con Boni. Después de un tiempo de discernimiento, sintió que el Señor le inspiraba un nuevo camino de evangelización que él sintetizó en estas palabras. Salvar África con África. Es una intuición poderosa, nada de colonialismo honesto. Una intuición poderosa que contribuyó a renovar el compromiso misionero. Las personas evangelizadas no eran solo objetos, sino sujetos de la misión. San Daniel deseaba ser a todos los cristianos protagonistas de la acción evangelizadora. Con este ánimo pensó y actuó de forma integral, involucrando al clero local y promoviendo el servicio laical de las catequesis. Los catequistas son un tesoro de la iglesia. Los catequistas son los que llevan adelante la evangelización. Concibió así también el desarrollo humano, cuidando las artes y las profesiones, favoreciendo el rol de la familia y de la mujer en la transformación de la cultura y de la sociedad. Qué importante, también hoy, hacer procesar, progresar la fe y el desarrollo humano desde dentro de los contextos de misión, en vez de trasplantar modelos externos o limitarse a un estéril asistencialismo. Ni modelos externos ni asistencialismo. Coger de la cultura, de la cultura, de los pueblos, el camino para hacer la evangelización, evangelizar la cultura e inculturar el evangelio. Van juntos. La gran pasión misionera de Comboni, sin embargo, no fue principalmente fruto de un empeño humano. Él no estuvo impulsado por su valentía o motivado solo por valores importantes, como la libertad, la justicia o la paz. Su celo nació de la alegría del evangelio. Acudía al amor de Cristo y llevaba al amor por Cristo. San Daniel escribió, Una misión tan ardua y laboriosa como la nuestra no puede vivir de patina. De sujetos con el cuello torcido y llenos de egoísmo y de ellos mismos que no cuidan adecuadamente la salud y la conversión de las almas. Este es el drama del clericalismo. Que todos los cristianos y también los laicos llevan a clericalizarse y transformarse en sujetos de cuello torcido llenos de sí mismos. Esto es la bestia del clericalismo. Y añadió, es necesario encenderles de caridad, que tenga su fuente de Dios y del amor de Cristo. Y cuando se ama realmente a Cristo, entonces son dulces las privaciones, los sufrimientos y el martirio. Su deseo era el deber misioneros ardientes, alegres, comprometidos. Misioneros, escribió, santos y capaces. Primero santos, es decir, ajenos al pecado y humildes. Pero no basta, es necesaria caridad que hace capaces a los sujetos. Su pasión evangelizadora, además, no le llevó nunca a actuar como solista, sino siempre en comunión en la iglesia. Yo no tengo otra cosa que la vida para consagrar a la salud de esas almas, escribió. Quisiera tener mil para consumarlas con tal fin. Hermanos y hermanas, San Daniel testimonia el amor del buen pastor, que va a buscar a quien está perdido, y da la vida por el rebaño. Su celo nació enérgico y profético, en el oponerse a la indiferencia y a la exclusión. En las cartas se refería a premiante a su amada iglesia, que por demasiado tiempo había olvidado a África. El sueño de Komboni es una iglesia que hace causa común con los crucificados de la historia, para experimentar con ellos la resurrección. Yo, en este momento, os hago una sugerencia. Pensar en los crucificados en la historia de hoy, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos, que son crucificados por historias, de injusticias, de dominaciones. Pensemos en ellos y recemos. Su testimonio parece repetirnos a nosotros, hombres y mujeres de iglesia. No olvidéis a los pobres, ámalos, porque en ellos está presente Jesús crucificado, esperando resucitar. No olviden a los pobres. Antes de venir aquí, he tenido una reunión con legisladores brasileños que trabajan para los pobres y tratan de promover a los pobres, con la asistencia y la justicia social. Ellos no se olvidan de los pobres, trabajan para los pobres. A ustedes les digo, no se olviden de los pobres, porque serán ellos los que os abrirán la puerta del cielo. Muchas gracias. En el encuentro con los medios de comunicación, sobre la próxima visita del Papa Francisco a la ciudad francesa, con motivo de la tercera edición de los Encuentros del Mediterráneo, el director de la oficina de prensa del Vaticano explicó que se centrará en el fenómeno migratorio y en la dimensión ecomédica e interreligiosa. No excluyó una referencia a los cambios climáticos que afectan a toda la cuenca del Mare Nostro. Está el puerto, símbolo de su carácter cosmopolita, está el Mediterráneo que une pueblos, naciones y culturas y subraya su innata predisposición a la acogida. Y luego está Notre-Dame de la Garda, la basílica dedicada a Nuestra Señora de la Guardia construida en una cima de más de 160 metros. Un recordatorio de la fe y la tolerancia religiosa. Este es el retrato de Marsella, la ciudad francesa que visitó el Papa Francisco los días 22 y 23 de septiembre para clausurar la tercera edición de los Encuentros Mediterráneos. Es gozando la esencia del 44º viaje internacional del Papa, ha sido esta mañana, Mateo Bruni, director de la oficina de prensa de la sede, en el habitual briefing con los periodistas, es la primera vez, al menos en los tiempos modernos, que un pontífice viaja a Marsella. Dijo Bruni, quien destacó como la historia nos dice que la ciudad se ha enriquecido a lo largo del tiempo con la presencia de diversas poblaciones, su identidad es variada y sigue enriqueciéndose con la historia de Francia y las migraciones que la envuelven. No es casualidad, por tanto, que Marsella acoja esta edición de los Encuentros Mediterráneos, a la que asisten obispos y líderes religiosos de todos los países ribereños del Mare Nostrum, y en la que también participan 120 jóvenes y diversas organizaciones y asociaciones de la sociedad civil. El objetivo de las mesas redondas, encuentros de reflexión y oración, espectáculos artísticos y culturales, fue explicado por el propio Francisco en el discurso postángelo del domingo 17 de septiembre. Promover caminos de paz, colaboración e integración, con particular atención al fenómeno migratorio. Todo se desarrolla en la estela de los dos encuentros anteriores, el de Bari en 2020 y el de Florencia en 2022. La dimensión ecuménica e interreligiosa estará presente ya desde el primer día de la visita del Papa, cuando habrá un momento de recogimiento común cerca del memorial dedicado a los marineros y migrantes perdidos en el mar. Explicó Bruni, Además de la migración y la acogida de refugiados, hay un tema candente que no se puede ignorar y que podría protagonizar los discursos de Francisco. Es el del medio ambiente, añadió el director de la oficina de prensa de la Santa Sede. Ciertamente el Mediterráneo es un lugar donde se sienten. Fuerza los cambios climáticos que se han producido en los últimos años. Mateo Bruni se detuvo después en un dato no secundario. El Papa precisamente desde Marsella podría probablemente dirigir un pensamiento a toda Francia, refiriéndose también a la vida de sus numerosos santos. Palabras que podrían tener un eco particular para toda Europa. Marsella es la segunda ciudad francesa que recibe a Francisco para un evento internacional después de Estraburgo en 2014. En el trasfondo de este viaje, sin embargo, sigue estando la guerra, no solo la de Ucrania, esto dijo Bruni. Crea dolor para el Papa y no se excluye una referencia en sus discursos. El Papa Francisco advierte sobre la amenaza de la inmoral posesión de armas nucleares. El Papa Francisco remarcó que vivimos bajo una amenaza apocalíptica, acrecentada por el número y la potencia de las armas nucleares, así como por las tecnologías armamentísticas. La oficina de prensa de la Santa Sede publicó el pasado 19 de septiembre el mensaje escrito por el Papa Francisco con motivo del Congreso Internacional organizado por la Academia de las Ciencias Sociales y el Instituto de Investigación para la Paz de Oslo por el aniversario número 60 de la publicación de la encíclica Passen in Terris que se celebra en Roma los días 19 y 20 de septiembre. El Santo Padre dirigió su mensaje al Cardenal Peter Thurkson, canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias y de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, quien participa en el Congreso celebrado en el marco de la onomástica de esta histórica encíclica de San Juan XXIII. El Pontificio remarca que el Congreso se celebra en un mundo que sigue sumido en una Tercera Guerra Mundial a pedazos y que en el trágico caso del conflicto de Ucrania, no sin la amenaza de recurrir a las armas nucleares. Para el Santo Padre, el momento actual guarda un inquietante parecido con el periodo inmediatamente anterior a Passen in Terris, cuando en octubre de 1962 la crisis de los misiles de Cuba puso al mundo al borde de la destrucción nuclear generalizada. En esta línea, lamenta que actualmente se mantiene esa misma amenaza apocalíptica, acrecentada por el número y la potencia de las armas nucleares, así como por las nuevas tecnologías armamentísticas. A su vez, advierte que está en peligro el antiguo consenso sobre la prohibición de las armas químicas y biológicas. Por ello, el Papa Francisco insta a los participantes en el Congreso a dedicar sus deliberaciones a las partes en las que la encíclica trata del desarme y de los caminos hacia una paz duradera. Espero que vuestras deliberaciones, además de analizar las actuales amenazas militares y tecnológicas a la paz, incluyan una disciplinada reflexión ética sobre los graves riesgos asociados a la continua posesión de armas nucleares. La urgente necesidad de un renovado progreso en el desarme y el desarrollo de iniciativas de construcción de la paz. Al mismo tiempo, manifiesta su rotunda oposición a la inmoral posesión de armas nucleares y asegura que es responsabilidad de todos nosotros mantener viva la visión de que un mundo libre de armas nucleares es posible y necesario. En este sentido, la labor de las Naciones Unidas y de las organizaciones afines para concienciar a la opinión pública y promover medidas reguladoras adecuadas sigue siendo crucial. Destaca el Papa Francisco. También aclara que la preocupación por las implicaciones morales de la guerra nuclear no debe eclipsar las cuestiones éticas cada vez más acuciantes que plantea el uso en la guerra contemporánea de las llamadas armas convencionales, que solo deben emplearse con fines defensivos y no deben dirigirse contra objetivos civiles. En su mensaje, el Santo Padre espera a sí mismo que de esta conferencia surge una reflexión profunda sobre esta cuestión y conduzca a un consenso para que tales armas con su inmenso poder destructivo no se empleen de forma que causen daños o sufrimientos innecesarios. Por último, el Papa subraya la importancia de los temas debatidos en el Congreso al mismo tiempo que expresa sus reconocimientos a los oradores y participantes. Reitero con gusto, con que hoy el pontífice el deseo orante expresado por el Papa Juan al concluir su encíclica de que por el poder y la inspiración de Dios todos los pueblos se abracen como hermanos y hermanas y que la paz que anhela florezca y reine siempre entre ellos. El compromiso por la salvaguardia de la creación de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos En vísperas de la publicación de una nueva Laudato Si la Secretaría General del Sínodo se propone aportar su contribución a la salvaguardia de la creación mediante una forma de compensación de las emisiones residuales de CO2 producidas por la próxima XVI Asamblea General del Sínodo de los Obispos Mediante el apoyo económico de la Fundación SOS Planeta y la contribución de técnica de LifeGate ya experimentada con ocasión de la Asamblea Sinodal de 2019 parte de las emisiones residuales de CO2 se compensarán gracias a proyectos capaces de generar un crédito de carbono que equilibre el débito acumulado. El proyecto elegido para compensar las emisiones que responde al criterio de ecología integral propuesto por la encíclica Laudato Si aúna el aspecto ecológico la atención al territorio y la ayuda concreta en la vida de las poblaciones implicadas El proyecto identificado implementado en Nigeria y Kenia tiene como objetivo difundir cocinas eficientes y tecnologías de purificación del agua destinadas a familias, comunidades e instituciones Las nuevas tecnologías reducirán significativamente el consumo de biomasa no renovable y combustibles fósiles para cocinar y hervir agua Esto se traducirá en una mejora significativa de la contaminación atmosférica que tiene una correlación directa con las enfermedades respiratorias y las tasas de mortalidad especialmente entre mujeres y niños y en consecuencia mejorará el estado de salud de las poblaciones afectadas El proyecto utilizará los ingresos de la venta de créditos de carbono para apoyar a los socios locales dedicados a la producción, distribución y mantenimiento de las tecnologías Nunca hemos maltratado y lastimado nuestra casa común como en los últimos dos siglos pero estamos llamados a ser los instrumentos del Padre Dios para que nuestro planeta sea lo que Él soñó al crearlo y responde a su proyecto de paz belleza y plenitud ¡Aleluya! 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 El Padre me ha enviado para anunciar la Buena Nueva a los puros, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos, muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros, porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos un denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana, y al ver a otros desocupados en la plaza, les dijo, Vayan ustedes también a mi viña, y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde, e hizo lo mismo. Al caer la tarde, salió de nuevo, y encontrando todavía a otros, les dijo, ¿Cómo se han quedado todo el día aquí, sin hacer nada? Ellos les respondieron, Nadie nos ha contratado. Entonces les dijo, Vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo, Llama a los obreros y págales el jornal, Comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde, Y recibieron cada uno un denario. Llegaron después los primeros, Creyendo que iban a recibir algo más, Pero recibieron igualmente un denario. Y al recibirlo, protestaban contra el propietario diciendo, Estos últimos trabajaron nada más que una hora, Y tú les das lo mismo que a nosotros, Que hemos soportado el peso del trabajo y el calor Durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos, Amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado de un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. No tengo derecho a disponer de mis bienes, ¿Cómo me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así, los últimos serán los primeros, Y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, esta parábola nos presenta una situación desconcertante. Al principio, todo parece normal. Se trata de un buen propietario que contrata a los jornaleros con un denario y después quiere que su finca produzca más. Por eso, contrata a lo largo del día a otros, incluso en la última hora. Podemos pensar en su aspecto social. Le preocupa a la gente en cesantía, la gente pobre, que no tiene para dar a sus hijos el pan diario. Pero a la hora de pagar, da a todos el mismo jornal. Y esto sorprende e incluso escandaliza. Podría el propietario haber comenzado a pagar a los primeros y después a los demás. Se habían ido marchando poco a poco y no se hubieran enterado de lo que pagó los últimos. ¿Por qué no lo hizo? Lo que Jesús pretende en las parábolas es la parte sorpresiva, la parte novedosa. Porque ahí está el centro del mensaje que nos quiere transmitir. Jesús no quiere hablar de jornaleros, de trabajo ni de sueldos. Quiere hablarnos del reino de Dios. Y en ese reino no basta con la justicia. Dios es justo, pero es muchísimo más que justo. Es un padre maravilloso que nos desborda con su bondad. Jesús está hablando de cómo es el corazón de Dios. Dios es un padre y no puede tolerar que unos hijos suyos, que no han podido encontrar trabajo durante todo el día, se queden sin comer. Dios es como el padre del hijo pródigo, que no hizo justicia, no exigió restitución, no actuó sensatamente. Se volvió loco de alegría porque había recuperado al hijo que ya había dado por perdido. Esta parábola es provocadora. Para caer en la cuenta de la novedad de esta parábola, debemos tener presente una parábola rabínica del tiempo de Jesús. Esta dice así, un rey contrató a sus obreros. Había uno que se esforzó mucho en su trabajo. ¿Qué hizo el rey? Se lo llevó a pasear cien pasos con él. Cuando llegó la tarde, los obreros fueron a recibir su salario. Y el rey le pagó también un salario completo a aquel obrero que había estado paseando con él. Los otros se quejaron diciendo, Nosotros nos hemos cansado durante todo el día, mientras que ese solo se cansó dos horas y se le da un salario completo como a nosotros. El rey les dijo, ese se cansó en dos horas más que vosotros durante toda la jornada. Aquí se premia el esfuerzo de ese obrero que en dos horas hizo el trabajo de todo un día. Pero en la parábola de Jesús no se dice que el que fue contratado a última hora trabajara más que los demás. La razón por la que el patrón le da el salario completo es porque es bueno. Se destaca la bondad de Dios. Según Jesús, la bondad de Dios es insondable y no se ajusta a los cálculos que nosotros podamos hacer. En realidad, solo podemos entender la parábola si caemos en la cuenta de que el nombre de Dios es gracia, amor, benevolencia, que permanece fiel incluso cuando es rechazado y tiene, como diría San Francisco de Asís, una voluntad de amar que no se retira. Esta finalmente es una parábola alucinante. Lo que más nos urge en estos momentos es descubrir el verdadero rostro de Dios revelado por su hijo Jesús. El gran teólogo Karl Rahner designaba a Dios de esta manera, el misterio que de ordinario llamamos Dios. Dios es un misterio, pero no para nuestra razón, sino para nuestro corazón. Un misterio de amor que nos desborda. El que ha visto el mar por primera vez queda fascinado por su grandiosidad y dice, Ya he visto el mar, vana ilusión. Solo has hecho asomarte un poco al mar. El mar es inmenso y lo que lo disfrutan de verdad son los buenos buceadores. El que sabe bucear en ese mar es feliz y salta a la playa de la tierra dispuesto a contagiar el mundo de tanta belleza, de tanta grandeza, de tanta bondad. Vivir y transmitir ese amor a los demás es ahí la verdadera fiesta del creyente en Jesús Nazareno. El amor, Señor, siempre, siempre permanecerá. Porque es paciente tu amor, Señor, porque al mundo contagias con tu bondad. Porque contigo, mi Dios, ni envidias ni orgullos prevalecerán. Solo contigo, Padre bondadoso, el amor siempre, siempre resurgirá y crecerá. La arrogancia no nos vencerá. Con tu amor, el egoísmo retrocederá. El prójimo, el hermano, aparecerá. Confiándonos a ti, Padre bueno, el amor siempre brotará. La ira y el rencor no nos vencerá. Con tu amor, la injusticia retrocederá. El prójimo, el hermano, aparecerá. Confiándonos a ti, Padre santo, que el amor siempre vivirá. La alegría y la verdad gobernarán. Con tu amor, Señor, florecerá. Y un mundo nuevo surgirá. Confiándonos a ti, Padre amante, el amor nunca pasará. Porque perdonas todo, Señor, creyéndonos y amándonos siempre. Todo lo esperas, todo lo soportas, confiándonos a ti, Cristo hermano. El amor siempre triunfará. El amor, Señor, siempre, siempre permanecerá. El amor, Señor, siempre permanecerá. Monseñor Chomalí sobre detenidos desaparecidos. Decir dónde están sería una gran ayuda para la reconciliación del país. En entrevista con el diario de cooperativa, el arzobispo de Concepción se refirió a los detenidos desaparecidos y también fue consultado respecto a la enmienda del Consejo Constitucional que protege la vida de quien está por nacer. El arzobispo de Concepción, Monseñor Fernando Chomalí, reiteró el llamado a que quienes tengan información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos la den a conocer luego de la exhortación hecha por el arzobispo de Santiago, Cardenal Celestino Aos, en el TDU. Él, en entrevista con el diario de cooperativa, Monseñor Chomalí, recordó que este llamado ya había sido hecho por la Conferencia Episcopal de Chile, en el mensaje emitido en la Asamblea Plenaria de Julio, titulado Felices los que trabajan por la paz a 50 años del golpe de Estado. Lo interesante es que esta declaración la firmaron todos los obispos y todos están de acuerdo en que es impensable seguir cuando hay un grupo muy importante de chilenos y aunque fuera uno al que le tomaron detenido un familiar por sus ideas políticas y nunca más se supo de él, agregó. En ese contexto comentó que quizás este documento pasó desapercibido en medio de una orágena de actividades que hubo, pero esa es la posición de la iglesia y la ha mantenido siempre. En la humilidad del 18 de septiembre dije algo en el sentido de que nosotros estamos disponibles a colaborar con todas las personas que pasan por dificultades, incluidos los familiares de detenidos desaparecidos y también Monseñor Aos lo dijo con mucha más fuerza. El arzobispo de Concepción exhortó a quienes tienen información a vencer el miedo, porque la verdad en estos casos es un principio mínimo de justicia. Y enfatizó que es muy injusto decir que hay que dar la vuelta a la página y que hagamos como que no pasó nada. No, son personas, seres humanos con nombre, con apellido, de los cuales no se sabe nada. Y si alguien sabe algo y eso le da consuelo a sus familiares, pienso que puede ser una gran ayuda para la reconciliación del país y para el futuro. Lo más importante es que las personas que tienen en su conciencia el peso de tener conocimiento que puede ayudar a descubrir dónde están, tienen que dar esa información por un principio de justicia. No se les puede obligar, pero si se les puede decir que el bien que harían al país sería inmenso, añadió. Monseñor Chumalí, quien tiene una relación cercana con las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, pues se reúnen mensualmente en el arzobispado de Concepción, comentó que hay cierta desilusión de lo que ha pasado en este tiempo de democracia respecto a de ellos. Sienten que no se ha ido tan lejos y reiteró la disponibilidad de la iglesia para colaborar, generar las confianzas y sobre todo hacer ver lo positivo que sería despejar esto de una vez, por todas, con el conocimiento de dónde están esas personas. En la entrevista con Radio Cooperativa también se abordó la aprobación de la enmienda del Consejo Constitucional que protege la vida de quien está por nacer. Al respecto, el arzobispo de Concepción sostuvo que el embrión humano que fuimos cada uno de nosotros es una persona, no es una cosa. Cuando hablamos de una persona decimos quién, es un ser humano. Además, aseveró que en el principio de nuestra vida y en el final de nuestra vida es donde se muestra nuestra máxima debilidad, nuestra máxima indigencia y donde necesitamos de otros. Entonces, la Constitución, más allá de izquierda o derecha, tiene que preguntarse cómo el Estado se va a hacer cargo de los más débiles. Es tan simple como eso, y creo que más allá de todas las consideraciones de la embriología, la biología y la genética, que otorgan aportes extraordinarios para reconocer que estamos en presencia de un ser humano, un ser de la especie humana, es que todos nosotros fuimos eso, que hoy se discute en la Constitución. En relación a que este artículo abra la puerta a invalidar el aborto de tres causales, Monseñor Fernando Chamueli sostuvo que sería muy deseable, pese a reconocer que hay situaciones de embarazo muy complejas. Respecto a la causal de violación, fue enfático en señalar que es un drama espantoso, pero actualmente este drama se está solucionando, eliminando a un ser humano inocente. Yo pienso, y la experiencia lo ha dicho, que las personas que son cuidadas familiar, social, psicológica y económicamente pueden salir adelante con sus embarazos, pero aquí hay un abandono, agregó. La autoridad eclesiástica recalcó que se trata de dos seres humanos distintos, y que con buen acompañamiento, tanto familiar como social, la madre podría entregar al niño en adopción. En tanto, respecto a la causal de riesgo de vida de la madre, afirmó que un médico tiene la obligación de salvar las dos vidas. Si se muere una o las dos, no es una acción obsesiva. Es sencillamente porque la naturaleza llegó a eso, y puede pasar. El médico tiene que tratar de salvar las dos vidas, y si muere una, forma parte de la naturaleza, pero la práxis médica fue buena. Lo otro es tratar de solucionar un problema eliminando a otra persona. La red clamor, un compromiso más profundo con el servicio de la caridad. Visibilizar las causas que los obligaron a salir, las dificultades de la trayectoria, los problemas que surgen para quedarse e integrarse, son solo algunos de los temas tratados en la Sexta Asamblea General de la Red de Camor, en su trabajo de asistir, acoger e integrar a los migrantes desplazados, refugiados y víctimas de la trata de personas en América Latina y el Caribe. Llenos de esperanza y un compromiso renovado para atender los clamores de los migrantes desplazados, refugiados y víctimas de trata en la América Latina y el Caribe, los 81 participantes de la Sexta Asamblea General de la Red Clamor, realizada en la nueva sede del CELAM en Bogotá, que fue desde el 11 al 15 de septiembre. Migrantes, religiosas y religiosos, laicos y laicas, sacerdotes y obispos, se despidieron con destino a los 22 países de América y Europa convencidos al cierre del encuentro que la Red Clamor se encuentra fortalecida, con objetivos claros y un compromiso más propunto con el servicio a la caridad y al desarrollo humano integral de las personas que viven la experiencia de la movilidad en el continente. Esta Sexta Asamblea, según explica una nota de la Red Ecclesial Latinoamericana y Caribeña de Migración, Desplazamiento, Refugio y Trata de Personas, incluyó espacios sinodales para la espiritualidad, el análisis de la realidad, la formación doctrinal y técnico-operativa, el trabajo y discernimiento comunitario, el mutuo conocimiento y la fiesta de la fraternidad. Toda esta dinámica produjo frutos que evidencian el logro de los objetivos del encuentro, unos clamores y desafíos pastorales prioritarios identificados, acciones conjuntas para responder a esos clamores en cada una de las áreas de trabajo, una red que se auto-evalúa, un liderazgo renovado, admisión de nuevas organizaciones y un sentimiento, que es el mejor combustible para asumir con eficacia cristiana la tarea que está por delante, la comunión en la fe, la caridad y la alegría del Evangelio. A lo largo de un proceso que incluyó la construcción colectiva y lectura previa del documento, tendencias y novedades de la realidad de la migración forzada y la trata, el discernimiento mediante el método de la conversación en el espíritu en siete grupos distribuidos por zonas geográficas y un ejercicio de consenso en plenaria, los participantes identificaron los clamores. Visibilicen nuestra situación, las causas que nos obligaron a salir, las dificultades en la trayectoria, los problemas que surgen para podernos quedar e integrar el aporte que damos. Atiendan especialmente a quienes dejamos atrás, a las personas migrantes desaparecidas, atoradas, a nuestra salud psicológica emocional, a las nuevas migraciones climáticas, a la situación migratoria de Haití y a los pasos más riesgosos, como el Darien. Den mayor atención a las víctimas de trata denunciando el delito, previniéndolo e incidiendo en las políticas públicas. Trabajen juntos, sean cada vez más proféticos, alivien el cansancio de quienes nos acogen, protegen, reciben, defienden. Estas son algunas expresiones claves de los clamores identificados. Para responder a esos clamores en 2024, los participantes se dividieron por las cinco áreas de trabajo y definieron las acciones. Entre ellas destacan las siguientes, articulación, continuación del mapeo de servicios, producción de un manual para casas de migrantes y habilitación de espacios para el autocuidado de los cuidadores. Trata de personas, producción de contenidos y materiales para la prevención, realización de encuentros. Formación, realización de un diplomado, sobre migraciones y refugio, desarrollo de mesas temáticas y grupos de estudio, comunicaciones, difusión del mapeo de servicios, desarrollo de campañas contra la xenofobia y para la prevención de la trata e incidencia. Participación en el Foro Mundial sobre Refugiados como Organización Regional Coorganizadora y en Cartagena, Más 40. Todas estas acciones alimentan el Plano Operativo Anual 2024 de la red. En este encuentro, además de renovarse algunos liderazgos, se conformaron nuevos equipos y se admitieron a la red clamor organizaciones como la Fundación Escalabriana, con sede en Roma, y la Organización de Atención a Migrantes de la Arquidiócesis de Puerto España en Trinidad Tobago. Varios espacios dentro de la Agenda contribuyeron a la autoevaluación 2022-2023 de la red. A siete años de haberse creado, se han conformado 16 redes nacionales, Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Perú, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Venezuela. En el último año, un 44% exhibe un nivel de consolidación alto, un 37% medio y el 19% bajo. Continúa el reto de la sinodalidad. A pesar de que cada organización tiene mucho trabajo y sus propias agendas, de que muchas veces no es fácil encontrar espacios para funcionar como red y que hace falta un financiamiento más apropiado, las cinco comisiones de trabajo alcanzaron a cumplir un 72% de las acciones que se habían establecido para el periodo, además de que ejecutaron oportunamente otras pertinentes acciones en respuesta a situaciones que fueron surgiendo. Se cuenta como logro de los miembros. Se reconocen como compañeros y compañeras de camino, creciendo en su sentido de pertenencia como red y en la experiencia sinodal de trabajar juntos en favor de quienes se encuentran en periferias existenciales. También es un logro que haya crecido el apoyo y el reconocimiento, tanto de las conferencias episcopales y de la Curia Vaticana, como de organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas, entre más. Asimismo, son muy significativas la presencia en las fronteras donde se camina con la gente y la capacidad de resolver juntos casos concretos en favor de las personas en movilidad forzada, signo de que la articulación está funcionando en el terreno, tanto a lo interno de los países como en la dimensión transfronteriza. Hermanos y hermanas, como es común, en este momento compartimos las noticias e informaciones que nos entrega el semanario El Amigo de la Familia, la página 1. A ti, Señor, levantamos el alma de Chile, celebración del Tedeum del 18 de septiembre. Son fotografías y es la crónica de la celebración de Acción de Gracias que compartimos el día lunes 18 de septiembre en la Iglesia Catedral. En la página 2, Solemnidad Exterior de Nuestra Señora del Carmen, último domingo de septiembre, Hacer un País. Texto y reflexión del prefítero Marcos Bubinich Mardinich. En la página 3, Tedeum en Tierra del Fuego. Imágenes y la crónica del Tedeum vivido en la parroquia San Francisco de Sales de Porvenir. También Tedeum en Puerto Williams, la celebración vivida en la Capilla Naval. Semana festiva en la Casa del Samaritano. Esta fue acompañada de la agrupación Pañuelos al Viento. Compartir fraterno 18ero en la parroquia Cristo Obrero. Misa a la chilena en el Instituto Sagrada Familia. Oración por Chile en el Liceo María Mazzarello. Hoy domingo, Día de la Oración por Chile, desfile de la Virgen del Carmen, en la Plaza Benjamín Muñoz Gamero. Disposiciones de desfile del 24 de septiembre de 2023. Día de Oración por Chile. El último domingo del mes de septiembre de cada año, la Iglesia Católica a nivel nacional celebra el Día de la Oración por Chile. En Punta Arenas se celebra con el guisamiento del pabellón nacional en la Plaza Muñoz Gamero a las 12 horas. Este se realizará hoy, domingo 24 de septiembre de 2023, a las 12 horas, en el prontis de el Asta Monumental de la Plaza de Armas. Y posteriormente un desfile con el que la comunidad católica homenajea a la Virgen del Carmen. Al respecto, se dan a conocer las siguientes indicaciones de coordinación. A. El desfile es un signo de identidad de la comunidad católica que rinde homenaje a la Virgen del Carmen, patrona de Chile. En el día que, como Iglesia Nacional, celebramos el Día de la Oración por Chile. Por consiguiente, éste se realizará bajo las condiciones climáticas existentes hoy día, en el día de la realización, y no está sujeto a suspensión alguna. B. La celebración se inicia en la parroquia San Miguel a las 10 horas AM, con la Eucaristía que se desarrollará en el gimnasio de la parroquia Calle Señoret, número 1530. A. Y a la cual se invita a que cada parroquia pueda hacerse presente con una delegación, la que luego pueda acompañar en la caravana vehicular. Letra C. Posteriormente saldrá la imagen de la Virgen del Carmen en una caravana vehicular, comenzando su desplazamiento en dirección a la Plaza de Armas, y acompañada por los fieles que participen de la misa en la parroquia San Miguel. Y D. El recorrido será desde Boliviana, con avenida España al lado oriente, y hasta Balmaceda, desde José Nogueira y la plaza. Letra E. A las 11.15 horas es la presentación de las delegaciones a la espera de la llegada de la Virgen al sector de la Plaza de Armas, luego toman sus ubicaciones para el desfile. El programa en la Plaza de Armas será el siguiente. Primero a las 11.15 horas será la llegada de las delegaciones al sector Plaza de Armas, luego a las 11.40 horas se dará la llegada de la Virgen desde la parroquia San Miguel a la plaza. Continuará a las 12.00 horas con el izamiento del pabellón nacional, para luego seguir a las 12.15 con la oración del Padre Obispo Oscar Blanco, e incienso a la Virgen. Continuamos a las 12.25 horas con la entrega del reconocimiento discípulos misioneros, a laicos destacados que fueron considerados el año 2022 y 2023. Luego seguirá a las 12.30 el esquinazo folclórico, para continuar a las 12.40 con el inicio del homenaje a la Virgen del Carmen por parte de las unidades de formación, las parroquias y representantes. Se estima que todo esto estará finalizando a las 13.30 horas aproximadamente. Algunas disposiciones. Para las parroquias y colegios se deberá tener presente. Letra A. Tanto los varones como las damas portar pañuelos blancos, el cual será agitado en señal de saludo al momento de pasar frente a la imagen de la Virgen del Carmen. B. Las parroquias deberán considerar en su participación lagros de Chile de cada comunidad. Letra C. Como años anteriores se mantienen los colores asignados para cada parroquia y sus comunidades. Parroquia San Miguel, rojo y negro. Parroquia Catedral, rojo. Parroquia Cristo Obrero, verde. Parroquia de Fátima, blanco. Parroquia María Auxiliadora, celeste. Parroquia Santa Teresa, café. Parroquia Padre Pío, amarillo. Santuario Jesús Nazareno, morado. Después también participan en el Colegio Pierre Ford, Escuela La Milagrosa, Liceo María Auxiliadora, Instituto Sagrada Familia, Liceo San José y el Instituto Don Bosco. Por último, cabe informar que los colegios de iglesia participarán con sus colores y distintivos institucionales. Con respecto al desfile, este año se vuelve a realizar el desfile y el desplazamiento de los representantes de las parroquias y colegios, la iglesia, como la representación del Obispado Castrense y las Fuerzas Armadas. Se iniciará desde la calle José Nogueira con Errazuriz en dirección hacia la Plaza de Armas de sur al norte, donde estará ubicada la imagen de la Virgen del Carmen. El orden de precedencia en el desfile será el siguiente. Jóvenes solidarios de la Capilla Virgen del Carmen, con la banda del Instituto Don Bosco, pasarán el Liceo San José, el Colegio Pierre Ford, la Escuela La Milagrosa, Liceo María Auxiliadora, Instituto Sagrada Familia, Colegio Miguel de Cervantes e Instituto Don Bosco. Algunas recomendaciones. Para mantener un buen orden en esta celebración con motivo del Día de Oración por Chile por la Patria, se debe tener en cuenta lo siguiente. Primero, todas las eucaristías o celebraciones que se realicen entre las 11 y las 12.30 horas del día de hoy, se encuentran suspendidas para privilegiar la asistencia de los fieles a esta actividad. Segundo, es primordial que, al inicio de la ceremonia y el desplazamiento, los representantes de las unidades oastorales respeten las indicaciones de quienes estarán a cargo de esta actividad. Los encargados serán Jorge Ávila, Richard Susi y Roberto Almonacid. Tercero, contar con lo requerido, pañuelos, signos de los diversos colores, cruz de Chile, etc. Cuarto, una vez que los diferentes estamentos hubiesen pasado, la salida será la continuación de calle Plaza José Menéndez y Bóries de Sur a Norte. Quinto, tal como en años anteriores, el homenaje es a la Virgen del Carmen, que estará ubicada en el frontis de lo que llamamos hasta Monumental. Sexto, cualquier consulta se puede realizar a la Vicaría de Pastoral al Fono 612-6183-12 o al diácono Erick Morales al más 59-954-1477-23. Mensaje del Padre Miguel Molina, Vicario Pastoral. Santoral Católico de la Semana. Hoy, domingo 24 de septiembre, en el Día de Oración por Chile, les saludamos y recordamos el elenco de santos y santas que se celebrarán esta semana que comienza para que vayan y saluden a sus familiares y amigos que están de onomástico. Hoy, domingo 24, Nuestra Señora del Carmen. El día lunes 25, San Aurelio. El día martes 26, San Cosme y San Damián. El día miércoles 27, San Vicente de Paul. El día jueves 28, San Wenceslao. El día viernes 29, San Miguel, San Gabriel y San Rafael. El día sábado 30, San Jerónimo. Y el próximo domingo, primero de octubre, Santa Teresita del Niño Jesús. Hermanos y hermanas, finalizamos el espacio radial que el equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno lleva a cada una y cada uno de ustedes. Primero, recordando que hoy es el Día de Oración por Chile. Y segundo, saludando a las comunidades chilotas que el día 21 y 22 de septiembre, jueves y viernes, pudimos vivir en conjunto la celebración del Día de la Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes por los bravos chilotes tripulantes de la Goleta Ancud. Lo hemos dicho en otros espacios, la fiesta del 21 de septiembre es el Día de la Identidad Chilota que trajo la bandera chilena a nuestra patria y que con el tiempo ha traído a muchas y muchos a esta tierra como colonizadores, como trabajadores, como habitantes, pero también ha traído la fe en Jesús Nazareno. Hermanos y hermanas, los descendientes de chilotes y los admiradores de la cultura chilota debemos unirnos en torno al Señor y a las tradiciones, en especial en el valor de la familia, para seguir construyendo una gran región de Magallanes. Hermanos y hermanas, en este Domingo de la Oración por Chile, oremos por toda la patria, pero en particular por nuestra región. Que el Señor los bendiga y que tengan una muy feliz semana. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.